Andalucía Andalucía Campana de plata y de oro Tiene siempre andalucía Querido, querido, moro Si tú me lo diste, yo no te pedí No me eché en cara que tú lo perdiste También a tu vera yo solo perdí Bien pagada Si tú eres la bien pagada Porque tus besos compré Y a mí te subí, te da Por un puñado de panes Bien pagada Bien pagada Bien pagada Fuiste, mujer No te engaño Quiero a otra No creas por eso que te traicioné No cayó en mis brazos Me dio solo un beso El único beso que yo no pagué En Brujo de Sevilla En sus calles moronas Donde sueña en la luna Con su pálida luz Donde hablan de amores Entre besos y flores Entre besos y flores Entre besos y flores Las mocitas del barrio De Santa Cruz Sevilla bonita Sevilla bonita Divino tesoro La torre del oro La torre del oro Y el búa del tibín Sevilla bonita Alegría bonita Alegría famosa La floma hermosa La floma hermosa La floma hermosa De un bello jardín Ay, qué guapa Ay, qué bonita Qué bonita Qué bonita Y resala Que por su gitanería Y su estampa florecía Nadie la puede igualar Sevilla bonita Te canto y te quiero Suspiro y me muero Suspiro y me muero Me muero por ti